Ahora, a pedido del público, a pedido de Maxi, que dice, yo también me escapo para escuchar cuando llega Sartelli, bueno, llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Hay muchos que dicen que hay momentos del programa en los que no encuentran forma que lo dejen de molestar en el laburo y se escapan a escuchar la radio en el baño. Así que ahora estamos por ahí, quién sabe, en algún box de algún inodoro con alguien que está sentado escuchando. Eva, ¿qué va a hacer? Hay gente y gente. ¿Qué va a hacer? El proletariado es así, hace como puede. Bueno, todo para escuchar a Sartelli, dicen ahora. Bueno, prefiero no reflexionar sobre esa metáfora. No, no, quiero decir lo que me... Estoy escuchando, dice Priscila, pero a mí no me molestan, yo los escucho acá donde estoy en mi puesto de trabajo, firme. Y me manda una foto y le manda un beso. Siempre está ahí presente Priscila y muchos otros. Yo a veces nombro salteadito, pero muchos que mandan saludos, que llegan, que forman parte de la Sartelli por el mango. Esa locura que ya lleva, ¿cuántos? ¿Cinco años ya? ¿Hace que estamos? Hace un montón, sí. Yo ya le perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta. O sea, es que el otro día, un oyente... El otro día, yo siempre digo el otro día. Sí, es como mi abuela. Más de dos meses. Así es como mi abuela. El otro día fui, quién sabe. Sí, claro, sí, 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 fue. Y estaba un muchacho, Juan Domingo. Yo hago lo mismo, así que me parece que estamos emparentándonos de a poco. Claro. No, y me mandó el listado de todas las columnas. Mamita. Las tenía todas. No, yo sé que hay gente que... Vos sabés que me llama la atención. Y vos sabés que después, no sé qué pavada hice, viste, con el celular, que lo tuve que cambiar porque fue antes de la vacación. Sí, fue hace como un año esto, parece. Que tuve que cambiar el celular o qué, y perdí justo el contacto, el link, no sé qué qué, y no le pude agradecer, por un lado, por semejante laburo, y por otro lado, recuperar todo eso, ¿no? Pero la verdad que me impresionó. Bueno, mirá, está Federico de Mar del Plata, Leonardo de Pigüé, ahí estábamos temprano, ya muy temprano, Fabián de Olavarría, que aparte me manda data de todo lo que está pasando en Olavarría, me agarro la cabeza. Va dando como un perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Un perfil burguesía agraria, torrate, ¿no? Después me carga, viste, pero es así. No, Priscila, dije, por favor, que no abandone el Facebook. Somos varios los que le pedimos que pase a Twitter, porque así se empieza a generar algo, pero algunos me dicen, no, le va a hacer mal al bobo, al corazón, déjalo en Facebook, es un poco más tranquilo. Twitter es una guerra casi nuclear todo el tiempo. A ver, ¿por qué no me gusta Twitter? Aunque yo a veces uso Facebook como si fuera, viste, esos mensajes cortos, así. Me pasó algo, me viene pasando hace rato con el tema de las redes, que estoy, por un lado, cansado. Y sobre todo cansado por algo que, digamos, cansado psicológicamente, pero sobre todo cansado hasta físicamente, en qué sentido con las redes. Yo antes no tenía Facebook y no quería tenerlo. Lo saqué por una cuestión puramente política, nada más. Y de hecho, digamos, yo a lo sumo hago un comentario sobre, esta película me gustó, leanse esta novela, hago posteos sobre música. Pero, en general, siempre esto, digamos, político, en el sentido incluso más general, siempre hablo de historias, tipo de cosas. Nunca hago cosas muy personales, o sea, fotos de las familias, tipo de cosas, no. Bueno, pero me había pasado que yo, alguien había armado una página a mi nombre, yo no sabía quién era, después averigüé, la pasé a mi nombre, agradeciendo el gesto, por supuesto, que era una fanpage, que todavía está ahí, bajo mi nombre, Eduardo Sartelli, y tiene, está ahí encabezada con una foto que tengo con Oswaldo Valle hace mucho tiempo. Y entonces, cuando decidí, bueno, vamos a hacer algo, decidí armar una página personal, porque la verdad que no pensé que iba a tener demasiado éxito. Y entonces, como puedes tener 5.000 amigos y es más fácil de controlar, y entonces me dijeron, mira, si no pretendes tener 800, si no pretendes ser Roberto Carlos, tener un millón de amigos, te conviene una página personal y ya. Entonces, era una página personal que en un año se asesinó. Y entonces ahora resulta que tengo una cantidad muy grande de gente que me pide amistad. Yo no sé por qué me manejo como si fuera, viste, paisano, pero debo serlo, viste, porque alguien te pide amistad y vos no se la das, suena como feo, viste. Esa es la cosa es, pero el concepto de amistad en las redes es un concepto, digamos, muy particular. Bueno, acá llega Álvaro, que es el que te escribió, que tiene todos los links, que es el fanático. Ah, por favor, que me escriba de vuelta, que lo perdí. Te está escuchando. No pude ni agradecerle, mirá. Te está escuchando, ahora está en Buenos Aires, pero te escucha a veces hasta de Brooklyn. ¡Ah, la mierda! Y te escucha... Eso es al internacional, ¿eh? Esto hay que decirlo con toda la ley. Te escucha gracias a Carolina, porque es Carolina la que le enfermó la cabeza. Mirá, pero imagínate la siguiente escena. Ah, verdad. Brooklyn, ¿no? Sí. Escena tipo años 50. ¿Cómo se llama? Obreros, negros, latinos, algún pelirrojo tipo irlandés, así, todos sentados, viste, ahí, en esas escalinatas de edificios, con unas picas en la mano, escuchando la sartelis. ¿Qué pasa? Lo único que no te perdonan es tu negación de la pizza, tu vínculo frustrante... Sí, en Brooklyn sería bravo, sí. Yo creo que las tortugas niñas no escucharían las de la sartelis por eso. No, 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 se recontra, mega pudre todo. Roberto, que es chileno y que también escucha, manda saludos, dice, yo en YouTube las escucho todas, las columnas de sartelis, gracias a los amigos, de Razón y Revolución, que están como atrás de Eduardo, llegando siempre ahí para colocarlas en la red. Sí, se sube ahí, se sube a Spotify. Mirá, te estaba comentando lo de Facebook por lo siguiente. Como yo dejé esa página, la fanpage, la dejé ahí, la iba a cerrar. En un momento dije, bueno, la voy a cerrar porque no puedo mantener dos y no tenía ningún sentido, voy a seguir con la otra. Como la otra se llenó y se amontonó gente que te pida amistad y cosas por el estilo, entonces dije, bueno, en algún momento, a principios de este año, dije, bueno, no, fue cuando ganó Alberto, que hizo una placa roja diciendo, bueno, llegó el momento de irse. Y todo el mundo entendió esto. Por eso tenés que ir a Twitter, porque es la red de la chicana. Claro. Y vos sos chicanero. Claro, pero a mí me gusta eso y que después venga el debate y la discusión y poder hablar un poco más largo. Claro, claro. ¿Entendés? Una cosa es usarlo como disparador, que vos después podés explicar, y otra cosa es la chicana cortita todo el tiempo. Eso de ahí ya, viste, me molesta un poco. Pero bueno, la cuestión es que se llenó la página en un toque. Recuerdo cuando fue la polémica con Coan. En un día recibí 500 periodistas de amistad. Entonces, pasó que, bueno, por el tipo de debate y por la cultura de la izquierda de Argentina, además yo reconozco ser pasional y además tengo la peculiaridad, para bien o para mal, que no puedo dejar pasar un comentario de decir, no, no. Viste que la mayor parte de la gente, sobre todo la gente que tiene cierto conocimiento público, en general pone las cosas y no contesta. Y la gente opina y esas cosas. O si es de algún partido, tiene algún opinador profesional del partido que le opina por él. Exacto. En cambio yo no, viste, yo me meto con cualquiera. Además, no le pregunto a nadie qué título tiene, vean. Explico, discuto, chicaneo. Y si vos me decís un boludo, yo no me voy a ofender. No. ¿Entendés? Ahora, si ya la cosa viene onda, eh, farrita, guardaputa, bueno, ya. No, eso no. Entonces, al principio me envenenaba con eso. Y después empecé, porque no quería bloquear a nadie. Porque me parecía un poco democrático, por decirlo de alguna manera. Y yo en un momento que empecé a bloquear. El otro día hice la cuenta, tengo más de 300 personas bloqueadas. Pero todas con el mismo criterio. O sea, no hay argumento, es puro insulto. Y entonces, hay un punto que, incluso llega el momento en el cual hay hasta un grupito de gente deleznable, que hasta yo, digamos, me chupaba las medias, y, digamos, porque creía que mi crítica a la izquierda coincidía con la suya. Y no, yo critico a la izquierda porque quiero construir otra izquierda. No porque soy un tipo de derecha reaccionario. Entonces hay gente que se cree que es de izquierda simplemente porque, no sé, porque la eres gratis. No, eso no es así. Claro, pasó que uno le dijera, no, mirá, yo hasta ese tipo de cosas. No. Los docentes no son todos vagos. Bueno. ¿Para qué? Entonces hay un grupito que se dedica a pura exclusión. Vive de mí. Hasta uno, el otro día, hizo un posteo porque me fue a saludar a la Plaza de Mayo, y yo no lo quise saludar. Porque, a ver, Hernán, yo te trato de, como se llama, te hostigo permanentemente. Y después voy a, te cruzo en la plaza y digo, Hernán, ¿cómo andás, amigo? Pero no, si sos un cretino en las redes, sos un cretino en la calle también. Claro, claro. No quiero entrar, digamos, en el detalle de esta persona que ni vale la pena ni viene el caso, digamos. Pero hay como una cultura de simulacro en las redes. Como que lo que vos decís en las redes no es cierto, no tiene importancia. Dice, no, no es así. Por lo menos para mí no es así. Yo soy realista. Las redes son cosas reales. Y lo que pasa en las redes son cosas reales. El medio será virtual, pero las cosas que se hacen son reales. Entonces, si vos me puteás por las redes, si vos te comportás mal conmigo por las redes, primero, no esperes que no te bloquees, porque no te tengo por qué soportar. Y segundo, no me vengas a saludar en la calle. Es decir, vos crees que en un momento me decís, a este le meto un castañazo. Porque realmente hay tipos que te sacan de aquí. Escuchame, no puede ser que llame a mi compañera puta. Todo el tiempo. De prostitución. Bueno, llega un momento. Pero si vos vieras las cosas que... El catálogo de cosas que tengo hecho. Hay imbéciles en todos lados y en las redes se potencian. Pero... Pero que yo, ¿sabés qué es lo que pensaba con eso? Mirá, vos te enterabas de la existencia de ese tipo de imbéciles. Que no tienen vida. Porque, digamos, hacer un posteo porque Sartelli te negó el saludo, significa que vos no tenés vida. Porque si vos me dijeras, mirá, hice un posteo porque me tomó un mate con Néstor, o me saqué una selfie con el Che, ¡Pase y pase! Pero haces un posteo porque Sartelli te negó un saludo. Primero porque te tiene que saludar. ¿Quién sos vos? Eso, Xi Jinping, que si no saludás hay un problema diplomático con China. ¿Entendés? Pero, además, la cuestión es, a ver, ¿a quién carajo le puede importar que Sartelli no te saludó? ¿Qué tipo de evento es ese? ¿Entendés? Pero, ¿es así o no es así? ¿Qué tipo de evento es ese? A mí me... Fundamentalmente, obviamente, que estos espacios, para mí, valen la pena, en la medida en la que la gente pueda tener una lectura entre líneas, a partir de tus planteos, planteos que no muchas veces se escuchan en los medios, y que a mí me parece que son válidos para poder encontrar otras aristas en el análisis de la realidad. Muchas veces hay muchos que joden y se divierten. Yo, en principio, he aprendido a divertirme. Bueno, hay otra manera de poder hacer esto. Creo que si muchas veces yo me tomara a pie juntilla lo que vos planteás y viésemos la realidad de la manera tan dura en la que muchas veces vos criticás, la verdad que no podríamos dar un paso a la salida de este espacio. O sea, directamente... Y no, tenemos que suicidar. Claro, entonces, a veces trato, incluso muchos que se quejan y demás, de explicarles que la gran apuesta de este espacio es escuchar una voz disruptiva que te genere un pensamiento crítico. No siempre uno tiene que coincidir con todo lo que se dice. A mí me llamó mucho la atención, y esto lo planteo, mira, no quiero robar más tiempo porque sé que tenemos un balance por delante, pero en algún momento del año, de este año, del año pasado, no recuerdo ya bien, creo que fue después de que la nombró, sí, obviamente, después de que la nombró, porque yo no la tenía en el horizonte, después de que la nombró en una conferencia entre científicos, Alberto Fernández, a Sandra Pita, que la terminó transformando en una mujer con voz y voto para discutir muchas cosas, nosotros en una oportunidad creímos que eso era muy jodido, o sea, que te nombre el presidente como la planteó, con las risotadas de todo el sector científico que avala el gobierno, y un día charlamos con ella, y en el medio de la nota, ella dijo, no sé si te lo había comentado en algún momento, que nos tenía en la órbita porque solía escuchar las columnas de Razón y Revolución, más allá de que no compartía la mirada, pero que la solía escuchar porque les parecía interesante el lado crítico con el que abordaban la realidad. Mira, no sabía eso. Mira, mira, en serio, y eso me parece que eleva a las personas, la capacidad de poder escuchar miradas con las que vos no coincidís, pero que te abren el panorama, y yo realmente... Y pero Hernán, yo tengo el Facebook lleno de kirchneristas, a un porcentaje los tuve que bloquear porque eran insoportables, eran insoportables, y digamos, viste, el bardeo típico de... No, bueno, pará. Yo tengo un montón de gente que no coincide conmigo, es más, yo a veces pongo cosas muy pesadas, pero sin embargo, bueno, discutimos, lo mismo con liberales, después de que expulsé a la primera banda milesiana, viste, de gente estilo Milley, que venía, hay que dar un conjunto de gente que todo el tiempo opina sobre, desde su ángulo, bueno, no me importa, viste, si a eso estamos. Ahora, cuando llegamos al insulto, yo te digo, yo tengo la cantidad de captura de pantalla que tengo, y en algún momento incluso tenía pensado, y lo tengo en el horizonte, conseguir un abogado que se especialice en este tipo de cosas, de la violencia en las redes, y de la impunidad en las redes. Es más, en algún momento, no sé si no me voy de viaje a Europa con lo que voy a obtener de ahí, porque llega un momento, viste, que además es tan impune, que hay muchos que actúan con nombre y apellido. Lo que me señalás sobre la manera en la que se agarran con tu compañera, me parece una insolencia imposible, ¿no? No, bueno, entonces, para terminar la historia esta que te estaba contando, lo que decidí, por lo que te preguntaba y te decían varios oyentes, es cerrar la página de Facebook. Ah, mirá. No, 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 no seguir con esa página. Por eso me decían que no se vaya de Facebook, claro. Los que no saben, claro. Sí, sí, porque puse un posteo ayer, viste, porque llega un momento que llegás a fin de año, venís haciendo un balance, y bueno, en algún momento, viste, tenés que sacar alguna conclusión y se acabó. Lo que voy a hacer es retornar a la fanpage y ordenar un poco ciertas cosas. Primero para perder menos tiempo, porque se pierde mucho tiempo con gente que todo el tiempo le tenés que estar explicando lo mismo, quince veces. Eh, vos pensá que la policía, eh, porque vos sos proyuta. Bueno, uno se tomó el trabajo de escribir dos, tres, cinco artículos largos, viste, de estilo El Aromo, de la revista, lo ha escrito incluso en medios nacionales y todo, y te vienen a bardear con tres pavadas y tenés que volverle a explicarle. Bueno, de cada diez de eso, uno que le volvés a explicar, por lo menos, aunque no esté de acuerdo con vos, entiende que el problema es razonable y que habría que pensarlo, ¿sí? Ahora, el resto, eh, bueno, no, entonces, voy a abrir un blog donde voy a poner todas mis cosas, con un canal de YouTube, donde voy a concentrar todos los videos que tengo desparramados por todos lados. Bueno, y voy a usar la fanpage como puerta de entrada a esos dos universos. Eh, y la cuestión clave ahí es que va a cambiar mucho la... Esa es una decisión que sí va a cambiar mucho, que es la interacción con el público, digamos. Yo hasta ahora tenía una interacción muy abierta. Cualquiera que venía me ponía un comentario, yo se lo respondía, se lo comentaba, algo, ¿entendés? Ahora, eh, voy a adoptar un criterio que no es el que me gusta a mí. Viste que yo soy mucho, muy, muy campechano. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el problema con ser campechano? Que la gente, digamos, está atada a ciertos, a ciertos elementos, eh, de prestigio. Eh, eh, la mayor parte de la gente que no habla, que es silenciosa, es porque no tiene nada para decir, porque es estúpida. Esa es la verdad. Y, eh, vos te das cuenta solamente cuando habla. Entonces, vos pensás, era mejor que hubiera permanecido que callado. Ahora, normalmente la persona que está seria y callada parece inteligente. ¿Sí? Bueno, si vos tenés un título de doctor en la universidad, ¡guau! Y si encima no le contestás a nadie y cuesta mucho acercarse y tener que acercarte haciendo reverencia, este tipo sabe mucho. Gross. Ahora, si vos te sentás con una bermuda, te sacás la remera porque hace calor, te pones abajo el ventilador a tomar mate, ¿no? Eh, y cualquiera que pasa le ofrecés un mate y charlar de cualquier pavada, eh, entonces ya no sos un doctor de la uva y cualquier estúpido cree que te puede decir cualquier cosa. Es decir, la falta de criterio para ubicarse. A ver, estás discutiendo con un doctor de la uva especialista en historia argentina, no me vengas a decir que en 1945 un señor llamado Perón ganó las elecciones. ¿Entendés? Entonces, llega un punto en el cual el desubique es tan grande que uno se cansa. Uno se cansa y te lleva mucho tiempo. A ver, ubicate. Yo no digo que me rindas pleitesía, pero pensá que estás discutiendo con una persona que, digamos, se ha tomado un trabajo para poder hablar de ciertos temas. ¿Entendés? Entonces, lo que va a cambiar es esa interacción. Digamos, voy a tomar más distancia de eso y solo voy a responder y comentar de la gente que muestre que tiene interés. Por eso la mecánica va a ser más o menos así. Vos te enterás de... Vos apareciste ahí, haces una pregunta, yo te voy a dirigir al link donde está escrito con pelos y señales lo que yo planteo. Después que leas eso, si querés hablar, hablamos. Bien, bien. Bueno, ahí está entonces. El primer anuncio 2021 de Eduardo Sartelli, más allá de que todos me piden, bueno, no sé si ya te anotaste en la vacuna, pero la idea es... No. La idea es un balance. Estoy esperando que se vacunen 100 millones de rusos. La idea es un poco hacer un balance, ¿no? Y un proyecto a futuro, ¿sí da? Y mirá, acá lo primero que hay que sacar de en medio para hacer ese balance es la cuarentena y la pandemia. Hay que sacarlo de en medio. ¿Por qué digo que hay que sacarlo de en medio? Porque en realidad es un elemento coyuntural que viene, como lo hemos dicho muchas veces, a afectar una trayectoria mucho más perdurable, mucho más de largo plazo, que ya lo hemos explicado acá muchas veces. La Argentina es un país quebrado hace mucho tiempo. Y la pandemia, la cuarentena, simplemente vino a ponerle un poco más de sal a un asado que ya está seco. Por lo tanto, esto está más duro, pero no es que ibas a comerte un manjar. Entonces, este año, la cuarentena ha oficiado, primero, como blanqueo de una situación. Es decir, tanto Cristina como Macri no quisieron asumir un problema que no es asumible. ¿Qué quiere decir no es asumible? Ningún gobierno lo puede asumir. Mirá, por razones, digamos, personales, estoy terminando el último capítulo del libro sobre el caso de la violencia rural, y entonces estoy justo en el capítulo sobre Perón. Y es muy interesante ver la dinámica de cómo Perón llega al gobierno y cómo empieza una dinámica que ya estaba antes de él, que es la dinámica por la cual estamos haciendo las cosas mal a pesar de que quisiéramos hacerlo bien. Y el resultado nos obliga a seguir haciéndolo mal. Olvidémonos de Perón y de la persona y de que era un facho y de la triple A y de un montón de cosas que yo nunca me olvido de la cuenta peronista. Supongamos que Perón es un nacionalista, digamos, honesto que quiere que la Argentina funcione bien. Lo que hizo estaba mal, pero no podía ser otra cosa. Ese mercado de internismo llevado a una industria de escala ineficiente que dispara una serie de contradicciones del capitalismo argentino que lo hacen más débil que cualquier otro capitalismo y que lo lleva en una dinámica en la cual, como siempre decimos, es el problema de la rana. O sea, no termina de hervir y la rana entonces salta y encuentra una temperatura a la que pueda adaptarse, pero sigue subiendo la temperatura y está cada vez peor y no sale. Entonces, en vez de una crisis y una explosión, la Revolución Rusa, acá lo que hay es una lenta y larga decadencia. Creo que el libro de Alperin, La larga agonía de la Argentina Peronista, más allá del contenido con el cual no coincido, le daba un título interesante a esto, La larga agonía de la Argentina Peronista. A partir de allí, a partir de mitad de los 30, los gobiernos, no importa la buena voluntad que tengan, están obligados a hacer las cosas mal y a obtener un resultado que todo el mundo sabe que no va a salir bien. O sea, lo que hizo Cristian Estor era lo que tenía que hacer y no le iba a salir bien. A Cristina tampoco y a Mauricio tampoco. Yo recuerdo cuando entramos, yo te dije, mirá, cuando entramos al gobierno de Macri, yo te dije, mirá, Macri no es un liberal, Macri es un desarrollista, esto se va a desarrollar de esta manera y vos me preguntaste, ¿y esto cómo termina? Y termina mal, te dije. Efectivamente, porque era una carrera contra la deuda. El gobierno de Alberto asume cuando ya entre Néstor, Cristina y Mauricio se comieron la torta. Entonces, el gobierno de Alberto es como llegar a una fiesta en el momento que ya terminó y estar obligado a animar una fiesta que nadie quiere participar. ¿Por qué? Porque efectivamente la pandemia lo que vino a ser es lo mismo que la crisis del 2001. La pandemia, la cuarentena de Argentina es la crisis del 2001. Es decir, vino a sincerar una situación. Y el problema es que las medidas que está tomando, que no son medidas porque no hay ninguna medida que tomar, no llevan a ningún lado. Y en el peor de los casos, esto va para una década de decadencia larga y tendida y en el mejor de los casos, a una recuperación haitiana. ¿Qué quiere decir una recuperación haitiana? Y vamos a tener un país, va a funcionar de alguna manera sobre la base de una reprimarización muy lamentable si es que tiene éxito la operación Chancho. Es decir, si es que efectivamente terminamos de construir una Argentina factoría para producir lo que ni los chinos quieren producir. En ese caso tendremos algo parecido a una Argentina, muy lumpen, muy pobre, y con digamos algún soporte económico un tanto mayor pero porque a las hojas le sumas cerdos pero no vas a tener más que eso. Y entonces yo estaba pensando recién salía a correr y estaba pensando qué nombre le voy a poner al blog y se me ocurrió La Línea de Sombra. No sé si lo leíste. No. La Línea de Sombra es una hermosa novela de Joseph Corbett donde la comenté ya varias veces. Hay un barco parado en el mar que no se mueve porque no soplo el viento, nada. Y el resultado de eso puede decir que la gente no tiene nada para hacer hasta que llegue el viento más que pensar. Pensar en sí misma, en sus problemas. Y entonces entramos a la cabeza de cada uno de los personajes y cada uno tiene una decisión que tomar. Una Línea de Sombra que pasar. Bueno, tenés que dar ese paso. Y la Argentina está ahí. Y el 2021 es probable que, sería lo razonable, que plantee esta necesidad de un paso. ¿Por qué? Fíjate cómo por un lado aparece la conciencia de la Línea de Sombra. ¿Quién tiene la conciencia de la Línea de Sombra? Muy clara, muy en la cabeza. Cristina, no, Cristina no tiene la más pálida idea de qué hacer con este mundo. No sabe nada, lo único que sabe son los tejimanejes del poder inmediato. Cristina no es un estadista, no tiene idea de nada de lo que es la economía, es un desastre, lo único que sabe hacer es chanchullo. ¿Sí? Mauricio tenía alguna idea mejor, sin tener un criterio de cómo se hace eso, pero, digamos, como yo lo dije en algún momento, es una especie de Sarmiento devaluado 400 veces. Es decir, le habla a una clase dominante, a una burguesía, que aún un Sarmiento recontra devaluado sigue siendo un intelectual por encima de los intereses de esa clase. ¿Quiénes son los que tienen más conciencia de esto, de esta situación? Los que tienen más conciencia son Milley, Expert. Es decir, y vos fíjate cómo va abriéndose una conciencia frente a mucha gente que incluso proviene de la clase obrera, sobre todo de los jóvenes de la clase obrera, de eso que solemos llamar clase media, que tiende a ser claque de gente como Milley Expert, que en algunas encuestas ya bordea el 10%, es decir, triplica al fit, por ejemplo, que es la conciencia de que, ahora está de moda una serie, que en algún momento tenía ganas de ver sobre el tema de la historia de rock nacional o latinoamericano, que se llama Rompan Todos, que es una frase, si no me equivoco, uruguaya, de los shakers o algo así, rompan todo. Bueno, efectivamente, de eso se trata. Milley, ¿qué dice? Rompan todo. Y entonces, ¿ese discurso es atractivo? Claro que es atractivo, porque hay una creciente conciencia de que estamos en un pantano y que de esta no salimos y que hay que ser muy infeliz para encontrar algo positivo en lo que hemos vivido este año y lo que son las previsiones para el año que viene. Vos fíjate, yo, a mí me sorprende, un kirchnerista contento hace por una placa roja diciendo, bueno, un juez de Entre Ríos dijo que Dolores Echeverde tiene que tener un derecho a una vivienda de la... No, 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 no. Y yo digo, pero... No, 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 no. Pero, a ver, le puse, le pregunté, pero, escúchame, yo imagino que ese juez u otro debe haber tomado medidas similares por las familias, por las mujeres de Garninca, por ejemplo. Ahora, ¿vos te das cuenta de qué estamos hablando? O sea, nos ponemos contentos porque una oligarca que se patinó su parte de la herencia. No, no, no. O sea, es como... A mí, el episodio a mí me hacía acordar a los viejos, a la vieja caricatura de Isidoro Cañones, ¿te acordás? Isidoro siempre se mandaba alguna cosa de esta, alguna estafa de esta, hasta que venía el coronel Urbano Cañones y lo levantaba en peso. Pero, bueno, esto es lo que está gobernando la Argentina. Vos, fíjate, estamos a unos días de que se produzca lo que podría haber sido el dato político del año y además un elemento que podría venir a romper un poco, por lo menos simbólicamente, el impasse en el que estamos, que es la votación por el tema del aborto. ¿Vos ves a alguien entusiasmado y militando a eso? Va a salir un engendro, un Frankenstein, que lo va a terminar aplaudiendo la iglesia nada más. Ahora, la pregunta es, ¿no pueden hacer algo bien? ¿Tienen que ensuciar todo lo que tocan? Tienen que pervertir todo aquello que, ¿qué quedó del 2001? El año que viene es el año del vigésimo aniversario del diciembre del 2001. Yo te pregunto, ¿qué agrupación de izquierda hizo el 20 algo? ¿Se están cuidando por la pandemia, decís vos? Y mirá, con Castel, el MIG, Razón y Revolución y unos más, juntamos cuatro o cinco mil personas en la Plaza de Mayo y hicimos un acto por el 20. Si hubiera venido la tendencia, el PO, el FITU, podríamos haber juntado muchísimos más. ¿Qué hizo el PO? Hizo un acto hace dos semanas antes diciendo, miren cuántos somos y el MST hizo uno, creo que el 18, el 17, por ahí, diciendo, nosotros también somos muchos. El PTS no se sabe en qué anda, probablemente Breckman sacándose fotito con alguno. Altamira Perdido, Izquierda Socialista no se sabe si existe todavía y acá lo único que nos preocupa es ver qué hacemos en octubre, o sea, quién encabeza. ¿Quién encabeza qué? Si acá no está quedando nada. Porque si vos ves este 2001 en cámara lenta que ha sido la cuarentena, la cuarentena ha sido esto, un 2001 en cámara lenta, una forma de hacer un ajuste brutal, por la mitad de las cosas que hizo la burocracia sindical kirchnerista, a López Murphy lo echaron en una semana. O sea, López Murphy dijo, vamos a relajarle el sueldo a los empleados del Estado, para achicar el déficit. Bueno, ¿qué ha hecho ATE? Firmó una paritaria muy por debajo de la inflación. Ni hablar de UPCN y otras. Bueno, por menos que eso lo echaron, lo rajaron a López Murphy. O sea, el gobierno neoliberal, más neoliberal que el de Alvaro, es difícil de encontrar en la práctica. O sea, hablemos en serio, hablemos de las cosas que realmente suceden. Entonces, y encima un gobierno que no tiene ni perspectiva ni posiciones, donde va la vicepresidente la reta en público, la reta en público, y el otro dice, hice lo que vos me pediste. Digamos, son todos los componentes de una república mal manera. Entonces, ¿cómo cerramos este 2020? Con un sinceramiento, un sinceramiento muy grande, muy muy grande. El sinceramiento que ya te digo, se empieza a abrir paso por el lado de la derecha, Esper, Milley, entre otras cosas porque la izquierda dice cualquier cosa, menos rompan todo. O sea, no hay izquierda más institucional que la argentina. Ahí tenés al PO y a su bracasada tendencia diciéndose barbaridades de todo el tiempo y mientras se dicen barbaridades, se dicen, vos sos reformista y no, que vos sos parlamentarista, están todos buscando avales para ir a las elecciones. Para ir a las elecciones es un país que se derrumba. O sea, ¿vos tenés idea de cómo vamos a estar en octubre? ¿Se te ocurrió pensar? Si no sabemos cómo va a estar en marzo. ¿En marzo va a haber vacuna? ¿Qué vacuna? A ver, el ANMAT acaba de decir, le acaba de recomendar al presidente que haga lo que el presidente quiera hacer. Nosotros avalamos no avalando medio aval. Para una vacuna que tal vez funcione o no funcione y bueno, pero a ver, no sabemos y además 300.000 dosis. O sea, eso no alcanza. Yo puse un coso en Facebook señalando esto. Si vos querés invulgar rebaño precisás 60, 70 por ciento por lo menos. Si tuvieras una estrategia en la cabeza, ¿vos qué es lo que sabes del virus? Y vos sabés que es muy probable que en un país que testea poco como la Argentina es muy probable que la relación entre los reconocidos y los reales sea muy extensa. La mayor parte de la gente es asintomática, por lo tanto es probable que vos tengas si en Cava hubo 100.000 enfermos declarados, es muy probable que en Cava haya un millón de personas infectadas, o sea, que de amontarse la población de Cava ya tenga algún tipo de inmunidad. Entonces, claro, entonces vos no tenés vacunas y por lo que se ve lo único que podés conseguir es algo trucho. Bien, la pregunta que yo me hago es ¿podés hacer algo? Ah, te lo está diciendo un lego que de esto no sabe nada. Se supone que estás rodeado del cráneo de la epidemiología. Y mira, ¿por qué no aprovechas? Testeos hay. Aparatos para testear se pueden comprar. ¿Por qué no testeas a toda la población? En Inglaterra se hacen hasta 500.000 testigos por día, ¿eh? O por semana, no me acuerdo bien. Bueno, testea a toda la población. ¿Y eso qué significa? ¿Y significa que vos vas a tener con nombre y apellido los que ya tienen algún tipo de inmunidad? Y si es cierto que en la Argentina hay un millón y medio de infectados legales, por decirlo de alguna manera, y si es cierto que hay por lo menos un, digamos, uno a diez, hay 15 millones de argentinos que ya están con algún grado de inmunidad, de alguna manera esa caída en la curva se explica de esa manera. Es decir, el virus circula con más dificultad porque se encuentra en lugares donde no puede entrar. sino cómo explicas la curva. La curva que venía cayendo ¿cómo la explicas? Y la explicas no porque la gente se iba cuidando más sino porque en algún punto algo está pasando. ¿Te imaginas la enorme cantidad de conocimiento que sacarías de semejante operación? ¿Tenés de acá hasta marzo hasta que llegue una vacuna decente? Tenés tres meses para saber quién está inmunizado y quién no. ¿Y qué significa eso? Y significa que vos después vacunando a 15 millones de personas más estás entre el 60 y el 70% de la población. Y tenés todo el invierno tranquilo para vacunar todo lo que se te dé la gana y esperar las vacunas que se te dé la gana porque con un 60 o un 70% de la gente inmunizada en algún grado ya tenés un cuadro mucho más tranquilo. Ahora ¿estás haciendo algo de eso? O en realidad fuiste a buscar a ver fueron a Rusia dame una vacuna mirá no tengo de esa que vos me pedís tengo una que se parece de una gripe media rara que me sobraron de la vez pasada que se las llevé a África dámela pasámela que le voy a poner eso más o menos así parece esto ¿ves? Entonces ¿por qué no aprovechas el tiempo para hacer algo inteligente? Ahora vos me decís pero ¿cómo puede ser que no se les ocurra algo tan sencillo como esto? Tal vez es un disparate o tal vez no debe haber cosas que uno puede hacer antes de que llegue la vacuna para ir logrando condiciones de inmunidad bueno una noticia que pasó por completo digamos desapercibida parece que el tratamiento consuelo de caballo bueno consuelo a través de 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 tratamiento equino tiene una eficiencia muy grande para curar los casos leves a graves conclusión ya lo llevaste a todos los hospitales del país ya se lo enchufaste a cada uno que aparece con síntomas y dice si tengo covid bueno pero es leve no importa enchufáselo mal no le va a hacer ahora esa noticia pasó por completo desapercibida estamos todos jugados a la bola final vos te das cuenta que acá no hay plan si lo dijo el presidente acá no hay programa tenemos que cerrar pero esto continúa para que se queden tranquilos todos que me preguntan 20 o 21 la sarteli por el mango si Eduardo reacomodará reacomodará su historia a través del mundo virtual y nosotros continuaremos para adelante te mando un abrazo grande y un saludo a la familia y bueno nos reencontraremos el año próximo si señor un abrazo grande y que pases bien el fin de año gracias Eduardo abrazo chau 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 ahí estábamos con Eduardo sarteli nuestro columnista de los lunes haciendo un recorrido una mirada que ayuda para sumar to be continued si señor va a continuar para ¡Gracias!